hey muy buenas amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al bro protocol y es que ha salido una nueva actualización y como saben si trayendo las actualizaciones poco a poco y la actualización de esta semana se trata de los bomberos como pueden ver que ya tenemos una persona un bomberito aquí tenemos la estación de bomberos vamos a echar un besazo tenemos el vehículo de bomberos obviamente y vamos a entrar se puede entrar por aquí de hecho tenemos aquí nuestro camión de bomberos y vamos a entrar al trabajo tenemos aquí le damos a conseguir un trabajo y tenemos la ropa ahora vamos a venir aquí un momentito porque quiero momento tenemos ya puesto todo esto y lo que necesitamos de dinero fue muy poco parece así que soy un bombero tengo todas las tengo todas las ropa necesarias tengo el extintor que me lo voy a equipar en el 1 y es lo único que puedo hacer no es apagar incendios así que lo primero es que hay que encontrar un incendio lo que pasa es que no vamos a tener un incendio porque simplemente no lo hay así que lo que voy a hacer es que voy a crear uno vamos a meternos en este para una sirena con la sirena y conducimos un poquito vamos a detener el vehículo en algún lugar escondido por ejemplo aquí aquí me parece un buen sitio para que me caigo al agua quieto salimos del vehículo vamos a apagar el la sirena el vehículo como que se acelera cuando está detenido bueno tenemos aquí el extintor si acaso vemos un vehículo en fuego pero podemos apagar vamos a intentar encender el vehículo esté en fuego a golpes o limpio a ver si podemos apagar el incendio lo que pasa es que además de eso voy a buscar un par de cositas más mientras vamos golpeando el vehículo vamos a buscar más cositas de la actualización que por aquí hay cositas que hay que ver también por cierto muchas personas me estuvieron preguntando el por qué miráis tenemos un poquito de humo bien que es al pendiente por tan pronto salga el fuego hay que cambiar al extintor y apagar esto y hay que hacerlo rápido porque si no nos morimos venga venga un poquito de fuego por favor el fuego se está identificando como pueden ver apagamos apagamos apagate 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 fueguito hola ese es el fuego que tengo que apagar me estoy quemando manos arriba aquí me están asaltando pero dónde va que me están asaltando bueno pero pueden ver los bomberos en función que me están asaltando que un loco me está asaltando a ver si puedo apagar y explotó el vehículo ay dios santo bendito cómo puede ser esto posible loco y bueno chicos ha estado mirando un poquito lo que sería toda la información con respecto a la actualización y al parecer no han metido nada nuevo solamente el trabajo de bombero y el feo que se puede apagar es el de los carros encendidos en fuego es decir dios mío pero brinca que asco de verdad no puedo brincar por aquí hombre pero por favor por aquí podemos pasar de todas maneras y como pueden ver ahí hay un incendio esos puntos de rojo cuando soy bombero significa que hay un incendio exactamente es que el vehículo que está ahí está explotando la matar a ese señor de los carros que se queman ahí está y acaba de morir ese señor porque como lo más como explote el vehículo en el spam fue error mío debía haberlo movido eso va a seguir explotando ahí en un bucle de muerte y esto es esto es probar a ver si aquí me das un extintor a que lo tengo tengo el extintor no a perfecto ahora no pierdes el extintor cuando muere ok pero vamos a echarle un vistacito al fuego vamos a dejar que explote el vehículo rápidamente y una vez explote vuelve a salir y se vuelve a prender en fuego que ese es el problema está bugeado ese es el problema a que explote y vamos para allá y vamos a intentar apagar el fuego lo que pasa es que lo que pasa es que el maldito fuego ese sigue explotando qué asco de verdad qué asco de verdad equipamiento por lo menos no perdemos las cosas lo que sí podríamos hacer sería coger un vehículo de alguna persona como no es crimen enjobar un carro coger un vehículo de alguna persona y meterlo para acá vamos a ver si encontramos un vehículo tenemos un bombero por ahí buscar un vehículo que la gente no está usando bueno podemos simplemente montarnos de pasajero debajo porque no quiero problemas y si quiero encender un vehículo para quiero quemar un vehículo así que lo único que puedo hacer ahora mismo sería no sé dónde hay vehículos por ahí sueltos si no me equivoco pero aquí había uno que tú puedes guiar ese mismo creo que este es el gratis creo que sí epa dónde vas este mismo vamos a golpearlo hasta que se rompa hay que tener cuidado que no me quieran asaltar porque ya me ya vieron ahorita que me querían asaltar vamos a encender el vehículo en fuego como les digo esta actualización salió en el día de hoy así que bueno en el día de ayer para para mí para y para ustedes también para mí en el día de hoy para ustedes en el día de ayer no hay carros ni nada no quiero que nadie me venga a saltar que ya me intentaron asaltar se me había olvidado que ya ahora la gente asalta y todas esas cosas y la actualización salió hoy han hecho un par de nuevas actualizaciones como la esta es la 0.64 pero han sacado como tres versiones más adicionales por el simple hecho de que había problemas con el chat de voz y había problemas con otras cositas del juego lo típico que pasa cuando y me quiere asaltar por ahora no tan pronto el vehículo se prende en fuego hay que correr gente hay que correr esto va a ser corto el vídeo así que no va a durar más de 10 minutos de hecho no creo que digan a los 10 minutos vamos a emprender este juego vamos a ver si funciona que es lo que quiero probar de verdad cuando se prende en fuego me voy de aquí nos alejamos esperamos que explote mira que soy tonto de verla si este vehículo tiene spawn también hay que moverlo hay que moverlo un poco de hecho hay que moverlo hasta vamos a moverlo donde no hayan vehículos cosa de que si explota no vaya a dañar el spam y no vuelva a entrar en el bucle de la muerte este final vamos del vehículo y ahora si le damos le damos y el fuego al fuego que se doy el fuego que hay que pagar es el que sale después de que el vehículo explota no es eso no se puede arreglar ahora cuando explotan los vehículos explotar antes de que maten a ese mira ahora cuando explotan mira y me ve dinero 50 de dinero 50 50 para pagar el fuego muy sencillo muy fácil obviamente aquí dirás es porque aburrido no hay nada que hacer cómo voy a pagar un fuego pero no estás en un servidor por cierto esto es offline obviamente no estás en un servidor que hay un montón de gente loca disparando y explotando vehículos por todo el lado creo que el bombero será el rol que usará es el más fácil de hacer dinero yo creo pero no tienes que estar comprando morfina ni nada y parece que el extintor es de por vida ganas poco dinero porque solamente 50 pero oye yo creo que vale la pena hacer este error así que nada gente este es el vídeo de hoy simplemente mostrando de lo nuevo de la actualización si quieren que haga un directo haciendo el bomberito en el en el online de en su like de en su comentario y hasta el próximo vídeo adiós para la lista